La vida está siendo injusta, que no merecemos esto que nos está sucediendo. Te invito a que empieces a ser más consciente de ello. Al final vamos de alguna manera a cobrar. Las cosas no suceden en la primera vez. Yo ya no soy la misma persona y no he sido la misma persona. Polémica, polémica y más polémica es lo que ha estado presente en el mundo del espectáculo en los últimos días. Y a pesar de que este querido conductor de Venga la Alegría ya no se encuentra con nosotros, el nombre de Fernando del Solar sigue siendo un comentario común en los medios de comunicación y en las redes sociales. Justamente por la situación que recientemente se estuvo viviendo entre Ingrid Coronado y Ana Ferro. Ambas mujeres que fueron parte de su familia y de sus parejas. Pues recordemos que en los últimos días Ana Ferro estuvo mencionando entonces que Ingrid Coronado había actuado de muy mala fe al demandar nuevamente a Fernando del Solar a tan solo unos días de que su padre había perdido la vida. Sin embargo la historia dio un giro por completo luego de que Ingrid estuviese mencionando que lo que decía Ana Ferro no era para nada cierto. Cuando sucedió todo lo desagradable y fuerte yo estaba muy enojada con Dios. Yo decía pero es que yo no merezco esto. Pues evidentemente ella estuvo sacando sus pruebas de que en realidad esta demanda que se estaba sonando en los últimos días la había hecho Fernando del Solar en el año 2016. Pero al ser un proceso sin resolución, todavía entonces los entes de seguridad pueden tomar acciones sobre este caso. Y fue entonces que enviaron esta solicitud del estudio socioeconómico para tomar las acciones pertinentes en la vida del actor. Así que tanto la ex pareja de Fernando del Solar como Ana Ferro quien es su viuda se encuentran en este momento viviendo una delicada situación. Pues justamente por todo este tema legal incluso la propia Ana Ferro podría terminar en el bote. Pues se dice entonces que según las leyes mexicanas a pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentre con nosotros en este plano él debe seguir cumpliendo con sus obligaciones legales. Y si él no se encuentra pues la persona que sea responsable en su nombre debe cumplir. Y en este caso la última persona que lo representaba era Ana Ferro. Así que todo indica que en este momento Ingrid Coronado tendría en sus manos y en su poder todo lo que pudiese ocurrir con Ana Ferro. Y si ella no se porta bien con la ex conductora de Venga la Alegría pues definitivamente puede tomar acciones en su contra. Pues recordemos que en todos estos dimes y diretes y comentarios salió a relucir entonces el hecho de que realmente Fernando del Solar tenía aproximadamente un año que no cumplía con la manutención de sus hijos Luciano y Paolo. Razón por la cual entonces ahora esto nuevamente ha salido a la luz pues precisamente tiene que pagarse todo lo que se debe. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.